Pensando en ti Jehová, pienso y digo Si estaré yo preparada Para entrar a la gloria celestial Pero si hay algo que estorbe, oh Señor Quítalo tú con tu poder Quítalo tú, Señor Pero si hay algo que estorbe en mi camino Quítalo tú, Señor Quítalo tú Hay momentos en que los días Son tan oscuros Y me pregunto ¿Por qué será? ¿Por qué será? Señor, se ve que todo Ha terminado por el momento Y clamó al cielo Me responde el Señor Pero si hay algo que estorbe, oh Señor Quítalo tú con tu poder Quítalo tú, Señor Pero si hay algo que estorbe en mi camino Quítalo tú, Señor 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 Quítalo tú, Señor